¿Qué es nena? Continuamos y seguimos transmitiéndoles a ustedes o compartiendo más bien historias muy bonitas en las que vemos a mujeres que sacan ese instinto materno y no necesariamente con sus propios hijos. Y es que hay oficios que requieren más que conocimientos, necesitan que se deposite alma, que se deposite corazón. Y quienes trabajan con niños pues saben muy bien que lo aprendido en la universidad no es suficiente. Y si se trata de una mujer, pues lo más seguro es que se deposite en esta labor su instinto de protección. Por eso queremos presentarles a una psicóloga y a una directora de un centro que forma niños con capacidades especiales y su testimonio sobre este tema. El instinto de proteger es inherente a la naturaleza femenina y brota con intensidad cuando somos madres. Aunque ciertas profesiones estimulan también este fuerte deseo de cuidar a los vulnerables. Esto lo descubrió Alondra Coronel, psicóloga y directora del Centro de Artes Especiales Fundación Mundo Nuevo. La relación en el día a día, el compartir con ellos, el ver sus necesidades, el trabajar ya con personas que de hecho vienen de una situación de carencia y están en un espacio de vulnerabilidad continua, a uno le genera muchísima sensibilidad y el doble de responsabilidad. Niños y jóvenes con capacidades especiales que aprenden arte y con ello a ser autónomos y felices encuentran aquí también el calor de hogar que en ocasiones les falta. Tengo que entender que tenemos límites y hay que respetarlos. Lamentablemente, pues nosotros y yo en este caso como directora de la Fundación, no puedo interceder más allá de las decisiones de los padres de familia que en ciertos casos sí considero que de pronto han sido un poco exageradas o un poco, han habido muchos casos lamentablemente de negligencia en donde existe esa frustración tan grande, en donde solamente tengo que hacer lo que corresponde, que es lo que está en mis manos, o sea. Entonces sí, trato de involucrarme a nivel familiar, pues trato de conversar con ellos, les digo mi punto de vista, trato de alguna forma de conciliar en beneficio de esa persona. Pero es muy frustrante el poder ver que a veces los chicos en esas condiciones de vulnerabilidad no tienen lo que merecen o no son tratados como deberían. Aunque Alondra, madre de tres hijos, tiene su horario de trabajo, su corazón y mente están permanentemente junto a los estudiantes, aspecto incomprendido por quienes consideran que un profesional no debe vincular sus emociones con su oficio. Hay muchas personas que no lo pueden entender, que no lo ven desde ese punto de vista, pues han habido de pronto algunas opciones que para otras personas ven mejores o podría estar haciendo otras cosas en otros espacios, que fueran incluso mucho más fructíferos a otro nivel. Y sin embargo, esas gratificaciones son las que a mí me han mantenido y siempre digo, es como que llego a tener muchos hijos por todo lado. Es que hay tareas que demandan más que preparación académica. Son funciones idóneas para personas con alma noble y espíritu fuerte, capaces de entregarse sin reservas a una causa que no se llama trabajo, sino amor.